¿Qué es lo que nos puede decir de la variante Omicron? Interesante, interesante. Mirá, variante Omicron, les voy a contar algo que es importante que sepan. En el país se detectó una, no sabemos si hay más, pero ya se detectó una, que es un paciente de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, que como este señor cuenta, que había estado, si bien ingresó por Reino Unido, había estado en Sudáfrica, él lo cuenta, se hace la PCR, reda positiva, y la provincia de San Luis, por un tema de cercanía, nos la envía a Venado Tuerto a la muestra, donde ya ahí en Venado se detectó que era Omicron, inmediatamente fue al Malbrán, pero nosotros ya sabíamos por qué se hizo el primer control en Venado. De manera tal que ya está por el Instituto Malbrán, que es Omicron. ¿Qué quiero decir? Primero, estemos tranquilos que podemos tener dentro de la provincia la secuenciación rápidamente para detectarlas, que nuestros aparatos están detectando los genomas, y hoy no tenemos ningún otro, pero sí estamos con muy fuerte operativo de todos los que ingresan al país. ¿Cómo se está viendo el comportamiento de Omicron en otros lugares del mundo? ¿Han hablado en el COFESA sobre posibles restricciones? ¿De acá más si hay avance? Sí, 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 siempre hablamos, obviamente. Mirá, se sabe poco, porque hace muy poquito que se describió. Bueno, ya avanzó muchísimo, 38 países ya encontraron la variante Omicron, no hay hasta el momento de ayer que nos reunimos, no había fallecidos, lo que se vio que es muy transmisible, muy contagiosa.